En los pagos de Abrapampa, una flor es mi consuelo que nació en los carnavales, mitigando mis desvelos El huancar y sus arenas, el solar de tu destino Tuyas, tuyas de Abrapampa, aromaste mi camino Ay, puya puya, cuánto te quiero Flora hermosa de la puna, esperanza de mis sueños Flora hermosa de la puna, esperanza de mis sueños